Hoy comparto contigo algo excepcional, estos bonitos esmaltes de uñas y su caja que vamos a decorar. ¿Me acompañas? Hola gente apañada de YouTube, aquí Jolie, bienvenidos. Mirad qué bonitos son estos esmaltes de uñas que me han enviado en este kit especial los amigos de Madame Glam New York. Y qué chula es la cajita que los contiene, es del tipo automontable, ahora veremos cómo decorarla. Tenemos la base y el top coat y tres colores súper bonitos, este rosa perfect pink, este tono frida y el daydream que incluye brillitos muy bonitos. Los esmaltes nos pueden servir además de para lucir unas uñas muy monas mientras hacemos nuestras manualidades y que se vean en los vídeos, claro. Para darle colorcillo bueno con este tipo de pinturas a nuestras creaciones. Los amigos de Madame Glam New York nos dejan un descuento del 30%, os lo dejo en la descripción del vídeo, junto al enlace a su web y a estos esmaltes tan bonitos que me han enviado. Y vamos con el D, mirad qué bonitos quedan los tonos perfect pink y daydream, son buenísimos, ellos nos van a acompañar en esta manualidad. La cajita de Madame Glam New York es de las automontables. Lo primero que voy a hacer es quitarle esas pestañas interiores que refuerzan sin duda el envío, pero para el resultado que tengo en mente, que ya estoy maquinando con las musas, me interesa más tener una base más simple. Recorto unas pequeñas tiras de ese mismo cartón para tapar los agujeritos y pego y refuerzo mi caja con cola blanca y cinta de doble cara. Pongo un poco de masilla en los bordes para tapar el canal del cartón. Esto se lo he visto hacer a mi buena amiga Amparo Lacruz en sus trabajos de cartonaje. Empezamos a pintar, voy a trabajar solo el exterior de esta cajita, respetando ese interior tan original y con tanto glamour. Primero una mano de gesso y cuando seque bien le aplico otra de pintura blanca. Con un bonito tono beige doy color a todo el exterior de mi caja de cartón. Haremos un craquelado en la tapa de la caja. Ya sabes que se puede hacer de distintas maneras. Hoy lo haremos con este medium craquelador de Artis. Voy extendiendo el producto con pincel y espero a que quede mordiente. Ya sabes, nos tiene que quedar la superficie un poco pegajosilla. Le pasa así un poco el dedo con disimulo por encima y si se te pega, al siguiente paso. Ahora con pintura blanca voy dando pasadas en las direcciones que quieras. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero siempre con decisión. Sin volver a pasar por donde ya hemos pintado. E irán apareciendo tímidamente las primeras grietas del craquelado. Para ayudar a que salgan las más timidillas o si tenemos prisa para seguir con el trabajo, le podemos pasar una pistola de calor o un secador de pelo. La idea de hoy es muy sencilla y nos harán falta muy pocos materiales para hacerla. Mira qué bien se trabaja con estas cajitas de cartón que todos tenemos seguro por casa y que nos pueden servir para guardar dentro muchas cositas interesantes. ¿Qué te parece la idea que te muestro hoy? Si te gusta y quieres ver más, no te vayas sin suscribirte al canal. Es gratis, no cuesta nada y a mí mucho me ayudarás. Rescato lo que me queda de este papel para decopás tan bonito de Daika. De aquí vamos a aprovechar mucho y lo que sobre seguro que para otro día. Es, como ves, una belleza total. Con el amigo pajarito y esos grupitos de bonitas rosas. Con el papel para decopás trabajamos de manera distinta a una servilleta o papel de arroz. No tiene capas y es más grueso que los otros. Para ello lo humedeceremos un poco por detrás, con agua o pasándole una toallita. Secaremos y ya lo tendremos más manejable para adaptarlo a nuestra base craquelada. Primero, esta colección de bellas rosas. En una esquinita de la caja de cartón extiendo medium para decopás. A mí me gusta mucho trabajar con este de Artis. Aunque es superficie lisa y el papel lo hemos dejado más fino con el agua, le paso de igual modo el kit antiarrugas, plástico y un papel suave de servilleta. Desde dentro hacia afuera, evitando posibles arruguitas en nuestro diseño. Y le aportamos una generosa capa del medium para decopás, distribuyéndolo de la misma manera para sentar y proteger este trabajo. Turno ahora del pajarito guapo, que viene volando hasta la esquinita superior. Repetimos el proceso anterior. Humedecemos por detrás nuestro papel. Lo secamos bien, que no coja frío. Extendemos medium para decopás, calculando más o menos lo que ocupa su silueta. Y ahí queda él. Monísimo total para la posteridad. Ese huequito que me queda en la caja lo va a llenar con luz propia esta belleza de florecilla, repitiendo una vez más los pasos anteriores. Tenía varias ideas para decorar los laterales de la caja, pero me ha gustado tanto como se ve este pequeño craquelado con el papel bonito que me he venido arriba y he decorado de igual modo los otros tres laterales, creando primero en ellos el fondo craquelado. Vuelvo a mi papel para decopás. De aquí todavía se puede sacar buena cosa. Por ejemplo, estas tiernas florecillas. En uno de los laterales de la caja pongo este capullito danzando en el aire y para su lado contrario, estas pequeñas e inseparables rositas. Para el frontal de mi caja, una bonita puntilla que pego con cola blanca. Algo sutil que le aporte su toque de glamour al trabajo. El cierre interior tiene un potente autoadhesivo y lo dejo como está. Me he fijado bien en protegerlo durante el trabajo, para que cierre bien y guarde mis esmaltes. Con barniz de brillo en spray, voy a proteger esta pequeña caja de cartón en lugar ventilado, fuera de cámara. Y así es como queda la sencilla decoración de una simple cajita automontable de cartón. Búscalas que tengas por casa. Seguro que te van a venir muy bien para guardar tus materiales, cartas de amor o recuerdos entrañables. Decoupage, craquelado, una puntilla y es aquí el resultado. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Y si lo compartes mucho, me ayudarás. Aquí te dejo otras ideas de reciclaje que te pueden gustar. Y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañá por acompañarme reciclando y decorando esta cajita hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.